En la Villa Pueblo Nuevo, Valle de Dupar, a la altura del corregimiento de Caracolí, se registró un accidente de tránsito que dejó una mujer herida en hechos ocurridos el pasado lunes en horas de la noche. En el siniestro vial se vieron involucrados un bus de placas TA-050, adscrito a la empresa Ecoli Tours, el cual cubría la ruta Boscon y Aguas Blancas, conducido por Álvaro Noreña, de 47 años, quien resultó ileso mientras que su acompañante, Vianis García Torres, de 44 años, sufrió trauma en la pierna derecha. Este vehículo, que transportaba personal de la concesionaria Yuma, quienes resultaron ilesos, colisionó por la parte posterior del vehículo camión de placas TET-141, conducido por Galvis Picasa, de 60 años, quien tampoco sufrió lesiones. Las autoridades indicaron que el accidente se originó ya que el bus no guardó distancia de seguridad debido a con el vehículo que iba adelante. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Más, fait un álbum. Más, ternych-magazón, Más de 숙olar conseYA, ¡Gracias!